hoy amigos de youtube vamos a hacer un brico un tanto especial válido para barcos válido para autocaravanas vamos a instalar una electroválvula para el cierre y la apertura del gas para la cocina mediante un interruptor vamos a hacer la parte del gas y la parte eléctrica si os interesa este vídeo pues quedaros y os enteraréis de todo dentro intro bueno lo primero que vamos a hacer es que en nuestro barco lo que tenemos es el gas en esta puerta de aquí una vez abrimos encontramos nuestra botella de gas y el regulador que vamos a pasar a desmontar lo que vamos a hacer es instalar esta es la electroválvula con estos accesorios yo no los he encontrado más para hacerlo más corto me hubiera gustado hacerlo más corto pero bueno de momento lo voy a dejar así creo que no va a quedar mal así que ahora lo que voy a hacer es unir todas las piezas y todas las juntas con teflón hacer un equipo y ponerlo exactamente aquí venga nos vemos en un momento no 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 Oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh All of my hope, all I need Baby, all I need, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance Oh, baby, all I need, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh All of my hope, all I need Baby, all I need, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, all I need, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, baby, let me show you, I need one more chance, oh, ¡Suscríbete al canal! 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 y lo metemos en su lugar que en nuestro caso va a ser el segundo el segundo interroto esta es una de esas pequeñas diferencias que luego cuando vas a ver un barco cuando visitas un barco tanto para comprarlo como para venderlo te das cuenta de si las cosas están hechas con cuidado y son estas pequeñas cosas bueno ya tenemos ya tenemos los cables pasados al sitio donde van a ir y los que habéis llegado hasta aquí en el vídeo os voy a enseñar un par de trucos cogemos un trozo de termo retráctil y lo vamos a pasar por este cable en dos veces primero vamos a pasar el que es un poquito más largo ya lo veréis luego en el acabado final como es y luego vamos a pasar el que es un poquito más corto bien después lo vamos a sujetar aquí y vamos a extrañar un poquito los hilos todo lo vamos a hacer concretamente así algunos de vosotros os preguntaréis por qué tengo 220 y funciona el soldador y funciona el taladro y tal no tengo que decir que claro yo soy eléctrico en este barco hay un inverter bastante potente y no tenemos problemas con la electricidad tenemos un inverter de 4000 vatios de onda pura y podemos usar casi todas las casi todas las máquinas que necesitamos una vez extrañados estos dos hilos le vamos a poner dos termos pequeños así de esta manera estamos cogemos los otros dos para que se estén quietos ya sabéis que esto es un problema este chisme es un gran invento para sujetar los cables de esa manera todo se hace más fácil bueno cogemos los termos retráctiles pequeños como ahí no se aguanta los vamos a poner aquí volvemos a sujetar esto que es este quietecillo nosotros hemos pasado 120 12 voltios perdón desde el interruptor que habéis visto antes hasta aquí y ahora sabemos perfectamente que el negativo es el azul en este barco el negativo es el azul siempre entonces cargamos un poquito el soldador soldados hablamos un poco listo cargamos el soldador listo que tengamos 220 no quiere decir que podamos desperdiciarlo así que enseguida que terminamos lo paramos ahora pasamos el primer termo retráctil el segundo y les damos calor de esta manera ya sabéis que todas las conexiones en el exterior de los barcos sobre todo de las caravanas quizás no tanto pero de los barcos es absolutamente fundamental que las conexiones estén soldadas limpadas y que estén perfectamente vamos absolutamente selladas volvemos a dar calor en los barcos es muy importante porque todo lo que está en el exterior lo que está dentro quizás podemos hacerlo con bornas normales o con con otro tipo de conexiones pero en el exterior no y este es el acabado que me refería antes son las pequeñas diferencias que van a hacer que cuando vas a ver un barco te entre por los ojos a la hora de comprarlo y a la hora de venderlo esto es un acabado prácticamente profesional así deberían ser todos y ahora sólo nos queda ponerla ponerla en su lugar qué está arandela de bloqueo y esto sólo lo voy a apretar con la mano porque me diréis por qué porque a la hora de sacar la botella yo no voy a sacar la botella con el cable y tal lo que vamos a hacer es soltar la electroválvula prende soltaremos la electroválvula ponemos aquí luego sacaremos la botella normalmente llega la hora de la verdad la dura verdad a ver si a ver si funciona imaginar que por un momento de repente fracasamos o sea que después de haber hecho toda esta instalación le damos al botón y no hay gas evidentemente no lo pondré lo cortaré y la pondré cuando funcione bueno vamos a ver le damos al interruptor gas en teoría la electroválvula está en marcha esta es nuestra cocina vamos aquí patata chan bueno pues nada está nada mal quiero decir que estos vídeos de la cuarentena van a ir en dos listas de reproducción en la de bricos y en la de la cuarentena también tengo que deciros que si queréis algún vídeo especial o alguna cosa como por ejemplo hecho cristian que nos ha pedido un vídeo para que le enseñemos el barco al completo y las características que tiene lo vamos a hacer próximamente si queréis algún vídeo algún tipo de explicación o algo dejármelo ahí en los comentarios dale like y sobre todo suscribiros parece que no pero ayuda bastante vale hemos vuelto a triunfar chao gracias